La pasión de Jesús, que se celebra este Jueves Santo, cumple 31 años. 31 años en los que muchos de sus participantes han visto como la representación mejoraba hasta convertirse en una de las más visitadas de toda la Comunidad de Madrid. Pues empezamos la pasión con mucha ilusión, sobre todo con menos personajes, había personajes que tienen que hacer las mujeres. Ha cambiado la técnica, ha cambiado los escenarios, ha cambiado la música, hemos mejorado el sonido, han aumentado escenas. Yo creo que la pasión de este año, del siglo XXI, tiene nada que ver con la que hacíamos en el siglo XX. Las nuevas tecnologías han hecho mucho, tanto digital como al principio, que se grababa a través de cinta analógica, y ahora va todo por ordenador. La verdad es que es mucho más sencillo. En ella participan más de medio millar de personas, que ayudan o interpretan a los personajes. Entre la gente que se viste, actores, gente que está también con escenarios, en seguridad, etc., somos 500 personas las que hacemos posible la pasión. Aunque el papel más importante es el que realiza José Manuel. Yo soy el Cristo. Yo era Sanedrín. Es más bonito el de Cristo, pero para la gente, o sea, para la gente vergonzosa como yo, es mejor el papel de Sanedrín. No tengo estudios y soy un triste camionero y al final, fíjate, es lo que se ha convertido en mi vida. Me siento famoso por un día. La seguridad es también otra de las cosas esenciales en estos tipos de actos multitudinarios. La plantilla completa de policía local son nueve o diez. Guardia Civil, contando con las patrullas que tiene por fuera y alguna vez que ha estado la USECID preparada y tal, la seguridad se puede componer por 50 o 60 personas aproximadamente. Se piensa que es una representación en un escenario y de pronto ven a los actores por la calle, a los actores a Jesús al lado suyo y todo el mundo termina diciendo aquello de yo no me esperaba que esto no fuera así.